La Posteridad La Posteridad ¿Por qué crees tú que pasó de moda la Posteridad, Enrique? Pasó de moda Pasó de moda porque yo creo que Somos de los últimos que van quedando Que se dedican a estos ejercicios O pasó parcialmente de moda a lo mejor O sea, la Posteridad tendría que ver con una cierta continuidad Y hay un quiebre inminente de algo, ¿no? Parece ser que no vamos a saltar a la otra orilla ¿Sí o no? Bueno, ¿eso es lo que piensas tú o por pie tu personaje? Yo ya no sé bien qué es lo que pienso yo y qué es lo que piensa por pie Me acuerdo un poco lo que decías tú, qué te pasa con el Cristobal Pero... Además siempre tuve la sensación de estar Haciendo la práctica de un ejercicio anticuado Desde que comencé a escribir A lo mejor en el acto de escribir hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, entonces la Posteridad estaría por empezar, dices tú Ah... Para otros ¿Cómo defines tú la Posteridad en tu cincuentenario? Como algo muy... Como algo muy inmediato que trato de fijar en este momento, ¿no? O sea, esto sería la Posteridad Esto mismo que está ocurriendo Bueno, pero... Esta película Se va a proyectar de aquí a varios años Según... Dijeron los directores De manera que esta es una Posteridad Va a ser una Posteridad hacia tu cincuenta Y... Retrospectiva Claro... Eso es lo que lo hace... Inquietante, ¿no? Trato de sustraerme a esa... A esa impresión de ser absorbido Como dices tú, por la Posteridad Como por una bomba ¿Cómo por una bomba? Eh... Situándola en la inmediatez Y si es posible en el pasado Pero en realidad esta película alguien la va a ver Y... Creo que... Que tenemos que resolver algún problema Que esta situación es un problema que tenemos que resolver Bueno, el director, eh... Decía que... Como tema de conversación Podríamos... Elegir el... El pompier y el cristo de Elqui ¿Cómo... Se pregunta el director ¿Cómo es posible que los poetas hayan dejado de... De hablar por sí mismos? ¿Cómo respondes tú a esa pregunta? Bueno, que algunos poetas, tú y yo por lo menos... Yo voy a tratar de reconstituir un poco la... La reflexión que teníamos con... Con Carlos Eh... Y la respuesta que yo quise... Darle Me parece a mí que... Desde hace mucho... Sí... Desde el año... Desde los años en que... Yo te conocí cuando yo era un niño Y cuando tú eras un joven poeta... Un joven poeta maduro Por ahí por la Plaza de Gaña Y cuando volviste de Londres En el año 52, sería 53 Y publicaste al poco tiempo los... Los fan y poemas Eh... Se produjo un... Eso produjo un efecto perdurable en la poesía, no... Digamos, sin que... Sin que signifique esto que estoy diciendo Porque quiera otorgarte una originalidad absoluta ¿Verdad? Pero tú... Manejaste una situación... Introduciste el personaje y... Y devolviste a la poesía... El carácter de... Poema dramático Dirigido a una... Tercera persona Creo que Elliot habla... Poesía en primera persona Poesía de segunda... En segunda... Poesía de tercera persona Que es el teatro Y en una zona intermedia Está el poema dramático Pero... Lo fundamental era... La introducción de un personaje De un sujeto de los textos Que era al mismo tiempo... Eh... El antipoeta ¿Verdad? Es decir... Un sujeto... Eh... Módico... En situaciones... Difíciles... Que no resolvía satisfactoriamente Eh... En ese momento mismo... Esto... Se incorporó a la... A la totalidad A la poesía chilena Y no se distinguía bien... Entre... Tu persona Y el personaje que estabas... Eh... Dibujando en esos textos... Estabas inscribiendo en esos textos... Ahora... Eh... Hay... Motivos... Yo diría... Me atrevería a llamar... Históricos... Para... Usar una palabra que haga juego con posteridad... Hay motivos... Para que esta... Eh... De sujeción... Del sujeto que escribe los textos... El mascaramiento... De esta... Incorporación del personaje... Tenga una... Significación determinada... ¿No te parece a ti? Tal vez esto tenga que ver con la crisis de logos... ¿De qué se habla? La crisis de logos... Y la crisis... Del yo también... Del sentido... De la propiedad... Respecto de un yo... Que... Fue como una institución... ¿No? Se era propietario... De la personalidad... Y yo me siento... De alguna manera... Despojado... Eh... De... De esa propiedad... Sí... Eh... Se parece que resulta... Cada vez más difícil... Eh... Firmar un poema... Escribirlo... No es tan difícil... Pero firmarlo... Eh... Resulta poco menos que imposible... Porque... Eh... Por lo menos... En el caso del Cristo de Eriki... Eh... Yo he encontrado... Una manera de... De lavarme las manos... O sea... Todas las posibles fallas... Del discurso... Poético... Eh... Fallas... No tan solo literarias... Sino que también fallas... Psicológicas... Estas fallas van a... Van a... Parar a la cuenta del Cristo de Eriki... Entonces... Eh... Con este método de las máscaras... Parece que... Parece que es posible salir del impase... En que se encontraría... Eh... La poesía chilena... O nuestra poesía... O la poesía mía y la tuya... O la poesía mía solamente... Por ahí... Veo yo un poco... Una manera de... De descolgarme... Y de justificar este... Esta situación en que nos encontramos... Tú y yo... Por el hecho de... De haber renunciado ya a nuestras respectivas... A nuestras respectivas individualidades... Y conformarnos con hacer una poesía de ventriloquo... O una poesía de títeres... Ah... Lo que les quería preguntar yo... Con respecto justamente a esto... Era... Porque... Micanor ha hablado... En varias oportunidades... Que esta poesía de personaje... Es la poesía... De tú y yo... O sea... Enrique Lin... Y... Micanor Parra... Bueno... Ahora se me ocurría que... Es decir... Desde ayer estamos barajando estas ideas... Ya... Pero hay... Hay... Ustedes no... No han detectado... Otra... En los poetas... De menor edad de ustedes... Por ejemplo... Intentos similares... Yo... Yo diría que sí... A mí me parece por ejemplo... Que hay intentos... Que son incluso... Eh... Más radicales... O... O... Opuestos... A la... Al del personaje... Que es la desaparición... Del sujeto... Y una especie... De objetividad... O sea... Dejar un... Un lugar en blanco... En lugar del sujeto... Como en el caso de... 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 De los pocos poemas... Que ha escrito Zulita, ¿no? Donde... Hay un... Un sujeto... Completamente neutro... Es como un espacio en blanco... Y se hacen ciertas... Descripciones... Que recuerdan... Deliberadamente... Claro... El de... El tono científico... De información científica... Eh... Es bastante radical... Ese experimento... Por otro lado... Está el caso... De Manuel... Manuel... Eh... Está en una fase... Yo diría... En que... Que se va a resolver... En algún momento... Cuando aparezca un personaje... Que está... Fugnando... Por mostrar su máscara... A través de la cara de... De Manuel... ¿No? Tú no... Si... Yo lo conozco muy a fondo... ¿No? No estoy muy... Muy bien... No... Pero conoces el poema... Lobos y ovejas... Claro... El desierto atacano de Zulita... Y... De... 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 La persona... Lo único que puedo decir es que... Estos poetas me impresionan bien nomás... Eh... Hasta este momento... Pero no sé... En qué... En qué grado... En qué forma... Ellos se... Se matriculan en él... Se matriculan en este... ...- En esta línea de trabajo... Que yo no sé si tendrá que ver Algo con la formulación De Rimbaud Y tan otro A lo mejor tiene algo que ver con eso también Yo es otro El yo es otro Bueno Bueno, la conversación esta Se está poniendo un poco cabezona, creo yo Tal vez podíamos A lo mejor se puede insistir y machucar bastante A ver si sale algo O si definitivamente no sale nada Por ejemplo A mí me parece que ¿Ya? Esta toma Continúa el cedido después de la cámara ¿Vos? Yo creo que es necesario Que se diga aquí también Que se informe al público Acerca de De La razón de ser de esta conversación Esta es una conversación un poco Un poco forzada Pero en el buen sentido de la palabra Estamos celebrando el cincuentenario De Enrique Pín Un cincuentenario Con toda la barba me parece mía Yo quiero Yo quiero Aportar mi granito de arena A esta celebración Diciendo Unas dos o tres palabras Solamente que Que soy un lector Devoto Y un admirador incondicional De la poesía De Enrique Y que lo que la poesía De Enrique Significa para mí Es más o menos Lo siguiente Es el drama De la razón Enviada y ofendida Por la fuerza Estoy hablando en términos Un poco metafóricos Pero espero que se Que se me entienda Espero que me logre Hacer entender Yo sitúo a Enrique En la línea De los grandes poetas chilenos Esta línea Me refiero a los poetas chilenos Del siglo XX Esta línea Comenzaría con Con Pessoa Vélez Después viene la Mistral Huidobro Neruda De Roca O de Roca y Neruda Y se cerraría con Enrique Yo quiero rendirle En esta oportunidad Un pequeño homenaje A nuestro poeta Enrique Lido Y yo intercalar El nombre tuyo Entre Neruda Y yo Y otros Bueno Autobombo El año de la mutualidad Del yo Bueno Esto de la poesía Un llave defendida Me gusta mucho Y creo que se puede empalmar Con lo que estábamos diciendo Acerca del yo Es otro De Rambó Del que tengo poco que decir A pesar de que Dimos un seminario Sobre la vida aventurera De esa expresión Ya ¿El huello? Ya Cerramos justo No, no Cerramos la risa Fue un buen Haber pescado sarviza Eso estuvo bien Hay un poema Por ejemplo En este momento Recuerdo que lo he visto Hay varios poemas Que yo los he hecho A partir de personas Por ejemplo ¿Cómo escribiría Un poema Tal miato? Una cosa Yo soy un poema Que es un parlamento De un marica Que yo conocí En Nueva York Un tipo Que me impresionó Mucho Entonces Me sentí Motivado Y obligado A escribir Un texto Pero se supone Que él Él es el que Él es el que Habla Esta es la razón Por la cual Los actores Se han interesado En la poesía mía Para Para sus Ven 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 Los personajes Claro Hay personajes Son varios Los personajes Que andan circulando Pero se equivocan Porque creen Que el personaje Es tú Ah no Ahí es donde se equivocan No pues Ese fue el gran error De la colorina El error De Nelson Villagra Claro Además Yo no me daba Por el ruido Y me miraban Y se reían Para ver Acaso yo reaccionaba La que hubiese Comienza con la cosa De los animales Que se identifican Con el medio ¿Cómo se llama? Simbiosis Ni metismo Ni metismo Ni metismo Ni metismo No metismo No, porque En la colorina El Pilar Incorporó El Poeta Claro Pero si Yo supo Que me había Perseguido Durante meses Para ver Cómo me movía Y qué cosas Hacía Y qué sé yo Profundo error Pues Yo no tengo Nada que ver Ahí En eso Esos son personajes Que yo pesco Por ahí Al pasar Qué sé yo Los objetos Que me interesan La técnica Pero es medio Es agradable El pentílogo Yo por lo menos He visto puros El pentílogo Es medio Se ven unos monos Se ven mucho ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así se está dando La venta de su eco Si estas elecciones Uno las hace Uno por razones Como de historia Estéticas Son feos Los personajes Pero son vivos Existen En cambio El poeta El poeta Tradicional Dejó de existir Nomás El poeta De corbata de rosa Dejó de existir O el poeta Maldito También El juglar Idem ¿No se permite Un juglar Bueno Se permiten Pero a condición De que se presenten Como tales Le hace Fernando Ubiérgo Por ejemplo Claro Le hace Los Beatles Qué sé yo Hay 70 y tantos Talleres literarios En Santiago Solamente ¿Es una cuestión Singular O siempre Ha tenido Ciclo Mira Yo recuerdo Una antología Que hizo Pablo De Roca Hace unos 25 o 30 años Que se llamaba 41 poetas Joven De Chile 41 poetas Joven Yo era uno De esos 41 ¿Y cuántos Se dan de poetas Viejos Ahora? De esos Espérate ¿Quién más Quedaría de ahí? Braulio Estaba ahí Anguita No No llega La silla Debe estar ahí También Entonces Tendría que ser así Claro No llega Ahí Ya Ponme una carta Un poquito más cerca ¿Tú y yo? Podemos meter la patria Y liquidarla Ahí Innecesariamente Más vale No meneallos Viremos genios Aquí nos controlaríamos Nosotros No hay ninguno Nos pueden Nos vamos de lengua Claro Nos vamos de lengua Pero no hay a quién Hacerle un saludo Cortés Sí Ah, una monja Sí Pero eso ya pertenece A otro género No es poetiza ¿No? Esa es la relación Del poeta Con la Con su musa Con su musa Ella es una musa Una buena musa Ok ¿Están? Bueno, para que siga funcionando La ¿Sí? Tres Yo creo que nos instalamos bien En la sociedad del bombo mutuo Y podríamos seguir ahí un poco Yo quería decir A propósito de tu Discurso ahí Que Para nosotros La gente Que éramos Niños Niños de Teta Como dices tú Adolescentes Primarios Involucionados En los años 50 y tanto Y cuando hablo de nosotros Pienso especialmente En Alejandro Jodorowsky En La Quena Sangüesa Que apareció una poetisa Una poetisa que no se realizó Tal vez en Claudio Yacón O en La Turcada No sé Lo que se llamó vagamente La generación del 50 O no tan vagamente Sino que desde el punto de vista De la publicidad Creo que Se produjo ahí una identidad De gustos contigo Y que Tú Estabas atacando frontalmente La imagen Ya establecida Del poeta Cuya encarnación Inmediata Era El chunfante Neruda de esa época La verdad que era El momento de su declinación Desde el punto de vista De la poesía Totalmente tal Es decir Cuando se convirtió Decidivamente En un poeta político Es decir Ni una cosa Ni la otra Y aparece entonces Esta proposición Del personaje En la Literatura Tú lo relacionabas Con Al poeta Hacías una comparación Desfavorable Para el poeta Para esa imagen Tradicional De poeta Y decías Que había que escribir Como lo hace Un simple periodista O un novelista Y hablabas De autores Que nosotros Con Kodorowsky Leíamos En esos En esos mismos años Con mucho atraso Naturalmente Pero yo creo Que son lecturas Que siempre tienen Que volver a hacer Los jóvenes Pero tú tenías Un gran control De esa lectura Me refiero Al Pijote Y a Kafka Especialmente Los cuadernos Y los diarios De Kafka Tú los manejabas En ese entonces Entonces Eso tiene que ver También con Con el personaje La ficción De la poesía inglesa Y que la poesía inglesa Tenía la razón Contra la poesía francesa Recuerda que tuvimos Una discusión O un O que tú Realizaste Ese artefacto Que me lanzaste En una conversación ¿Ya? Sí Bueno Respecto de la poesía inglesa Yo Debo Decir que Para mí fue muy útil Conocer la poesía inglesa Ya por los años 50 Mi primera entrada En la poesía De habla inglesa Es con Whitman Recuerdo que Se me produjo Una paralización Una inhibición total Dejé de escribir Hasta ese momento Escribía romances De una manera Un poco espontánea E irresponsable Era la época En que La fórmula mía Era García Lorca Y ahí partía Pero al conocer Al conocer a Whitman Me di cuenta De que De que las cosas Eran de otra manera Y que Y que la musiquilla Y las gracias García Lorca Estaban muy bien En él O relativamente bien En él Ya No daban para más Estuve varios Años afónicos En materia poética Y lo único que podía hacer Era tratar De aprender De aprender La jerga Whitmaniana Fue una época Bastante lamentable Porque desde luego Corresponde a una A una esterilidad Absoluta Y de ella Solo pude salir Gracias a Gracias a Kafka Gracias al humor De Kafka Cuando conocí a Kafka En esa época Me di cuenta De que no De que no tan solo La solemnidad Tiene derecho A la A ser llevada A la poesía Sino que Sino que también El humor Yo recuerdo Que en ese tiempo Leía a Kafka Con Con el pintor Con Carlos Pedraza Y nos moríamos De la risa Ese concepto Morirse de la risa Yo lo saqué Creo De De mi De mi experiencia Kafka Y 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 Morirse de la risa A la poesía E introduje Creo que Lícitamente Esta Esta dimensión En la poesía Porque Hay que recordar Que en esa época Por ejemplo Neruda decía Que él era el poeta El poeta del dolor Y el poeta de la noche Y que él no sabía hacer La La poesía del día La poesía de la alegría Se suponía que esto Que la alegría Y la luz Eran elementos Eran elementos Menores Había que Operar con las tinieblas El poeta de las tinieblas El poeta maldito Ese era el El gran poeta Gran Mi contacto Con la poesía inglesa Entonces A través de Whitman Tuvo Esa forma Que acabo de describir Pero En realidad El verdadero contacto Con la poesía inglesa Se produjo Algunos años Más tardes En Inglaterra Cuando leía A John Donne Especialmente A los poetas metafísicos Y también a Elliot Recuerdo una frase De John Donne Que Que se me quedó grabada Di un salto Un brinco Es una frase De De cuatro palabras Y me pareció En aquella época Que yo jamás Había reaccionado Ante cuatro palabras De una manera Tan Tan básica Esas cuatro palabras Son las siguientes Death Be not proud Muerte No seas orgullosa Lo que ocurre En esas cuatro palabras Me pareció a mí En esa época Que no ocurría En ninguna configuración De cuatro palabras Ni de diez palabras De la poesía española Ni de veinte Y me rebelé Rápidamente Contra la poesía española Claro que De una manera Un poco adolescente También Después he tenido Oportunidad de ver Que la poesía española Tiene también derecho A la existencia Pero En todo caso Fue la poesía inglesa La que Hizo de gatillo De manera que Se pudo disparar A partir de De esta experiencia La La antipoesía La antipoesía La antipoesía ¿Me permites Una cosa? Es que Yo quiero Otro ser Y llegar A una especie De caminito De conejos En esto Porque estamos acá Por una vía nacional En este momento Sí Es decir Tenía Tenía el propósito De como de torcer Están grabando ¿No? ¿No? Ya Cuando yo mencioné A Kafka Y mencioné a Cervantes Lo dicen Con la siguiente intención Hay una frase De Kafka Que no recuerdo Textualmente Pero que Es más o menos Lo siguiente Dice el sujeto Que no Tiene más dominio Del espacio Que aquel Sobre el espacio Sobre el mundo Que no tiene Más dominio Sobre el mundo O que no cubre Más territorio Que el que cubre Con la planta De sus pies Hay en Kafka Un sujeto En esas condiciones Un sujeto Que no tiene Un control Sobre la Sobre la realidad Sobre el mundo Y que se ve Reducido A su máxima Disminución En ese sentido Es un sujeto Inerme Esquelético Enteramente Digamos Indefenso Frente Al espacio De lo real Es una hoja En la tormenta Es una hoja En la tormenta Y ese sujeto Es el que yo creo Que aparecía Tanto en los antipoemas Como en cierto sector De la poesía inglesa También está en un día serio Con el concepto En el sub-sustrujo En fin Ese sujeto Disminuido Precario En una situación De ese orden Es el que Tiene que ver Con la creación De personajes En la poesía chilena A partir de los antipoemas Y el que ha venido A repercutir Digamos A hacer crisis Así como Una suerte de trauma En una situación Particular Que es la que vivimos Hoy día Y Cuando hablé De Cervantes Pensé también En tu gusto Por el lazarillo de Tormes Y cuando Hablo del lazarillo de Tormes Pienso Que es un libro Que Tuvo un Un conflicto A los cinco años De ser Publicado por primera vez Y fue censurado Y prohibido Pero al mismo tiempo Es un libro En el que se dan De una manera Muy clara Los mecanismos Para eludir La censura Y este mecanismo Para eludir La censura Consiste En que El protagonista Del lazarillo de Tormes Solamente Se puede permitir Mostrar Con el Señalar con el dedo Ciertos Aspectos De la realidad La locura Tú me puedes ayudar Los señores Solamente Digamos Los poderes Constituidos En esa sociedad La sociedad Los austria Del barroco Solamente Pueden ser señalados Mostrados Por el dedo Por el lazarillo A partir De su afirmación De que él es Hijo de una puta Y de un ladrón De su autodescalificación O sea Quiero llegar Llegar Como por varios Caminillos A un punto Que me parece Muy álgido Que es El punto Que lleva Al desdoblamiento En personaje Pero no en cualquier Tipo de personaje Sino que en un cierto Tipo de personajes Como el Cristo Delqui Quizás Y Pompié Quizás No sé ¿Verdad? Que son Personajes Que surgen De un estado De disminución Y de una serie De verificaciones Que uno hace Por ejemplo La verificación De que no existe Ese sujeto Omnicomprensivo Omnividente Que era el sujeto De la poesía Romántica De la poesía A veces De la poesía Modernista Y que culminó También en un cierto Tipo de poesía Nerudiana Porque Neruda Es un territorio Muy amplio Pero se puede hablar De un aspecto De Neruda En que él es A la manera De Víctor Hugo ¿Verdad? El poeta Iluminado Vidente Conductor del pueblo Es decir Que existe Tanto la creencia En su genio En el genio Poético Como La suposición De que de alguna Manera La palabra Puede incluir Sobre la acción Sobre los hechos Y de alguna manera Cambiar La historia ¿No es cierto? Transformar la vida Y cambiar la historia Mientras que El sujeto Que deriva De los antipoemas En la poesía chilena Tiene que ver Con este individuo Inerme ¿Verdad? Que está En carca Está en En la literatura Barroca española Y que es el sujeto Que surge En los momentos De la Censura De la 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 El autor A veces Anónimo Llega al anonimato Como Como el caso De los De la De la De la De la De la Habla a través De uno De estos Sujetos Pero a Condición De descalificarlo En buena Cuenta la La situación También del Buffon ¿No? Y del Payaso Ah por Cierto ¿No? La Comedia del Arte Y el circo Desde otro Ángulo Desde otro Ángulo Claro Son verdaderamente Personajes Humillados Y defendidos En el sentido De que Usan la palabra Del otro Para hablar Ellos O son Yo quisiera decir Algo sobre El personaje O los personajes Que yo he tenido Que poner En movimiento Si En los antipoemas Iniciales El personaje Pasivo Un personaje Estático Un personaje Ojo en la tormenta Pero después Después Yo me Me pronuncio Por un personaje Altamente energético Altamente activo Que es el energúmeno De los versos de Salón Y de toda la poesía Que viene Después de versos de Salón Un personaje Altamente activo Que Que se juega entero Y que choca Con Con todo Que Incluso Está más o menos Está definido En un artefacto El energúmeno Es una fiera Acorralada Ya no es Una hoja En la tormenta O sea que Yo Me vi en la obligación De pasar Del personaje Pasivo A un personaje Activo Pero este personaje Activo Pero este personaje Activo Después se desintegra En los artefactos Y entonces Hay que empezar De nuevo la cosa Hay que empezar De nuevo la cosa Y eso Es lo que Hago con el Cristo De cierta forma Vamos a ver Qué Resulta De esa experiencia Yo creo que El Cristo El Cristo Es un sujeto Compungido Un sujeto Quien más que hablar Es hablado Por una serie De De estereotipos Y Y es un personaje Evidentemente Traumado ¿No es cierto? ¿No es cierto?